Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de reflexión, de análisis, de comentarios políticos sobre temas internacionales. Hay una noticia ya conocida que nos condiciona de alguna manera el tema a reflexionar hoy y es la reincorporación de Cuba, después de más de cinco años, a la lista de países patrocinadores de terrorismo, supuestamente patrocinadores del terrorismo que elabora el gobierno de Estados Unidos. Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, a un secretario de Estado, porque bueno, le queda muy poco, daba a conocer esta noticia el pasado lunes, este lunes, y realmente uno se pregunta, bueno, a qué responde todo este tema, esta decisión. Pero antes de caer en esos elementos, creo que hay una serie de aspectos que sería bueno caer sobre ellos y analizar. En primer lugar, esto es una lista que si fuera una lista decente, creíble, si fuera una lista que tuviera las intenciones realmente de ser justa, el primer país en encabezar esta lista fuera precisamente el propio Estados Unidos. Cuando uno analiza cuál ha sido el país que más ha invadido de otras naciones, el país que ha buscado argumentos, se ha apoyado en mentiras para impulsar invasiones militares, que ha asesinado a millones de personas, que ha patrocinado actos terroristas en todo el mundo, incluida Cuba, bueno, pues ese es Estados Unidos. Hay un elemento importante y es que esto sucede cuando faltan prácticamente pocos días, muy pocos días, para que concluya la administración de Donald Trump. Uno se pregunta, bueno, cuán importante y cuánta prioridad le da el gobierno de Donald Trump al tema Cuba, que ha decidido reservar un tiempo para tomar esta decisión, cuando debería estar preocupado por su posible destitución, por todo el proceso de impeachment que probablemente vuelva a suceder, por la avalancha de procesos legales que le vendrán encima cuando termine su mandato. Y también hay un elemento importante y es las repercusiones que esto pueda tener. Recordemos que es un eslabón, un nuevo eslabón, quizás el último, uno de los más grandes, de una larga cadena de sanciones contra Cuba tomadas por esta administración en los últimos cuatro años. Y que entorpecerá, responde a las decisiones anteriormente tomadas, pero que entorpecerá aún más, vamos a decir, todo el proceso financiero, el intercambio financiero que puede existir entre los dos países, el poco que queda, pero también de Cuba con terceros países. Y también un elemento que no podemos olvidar y es que según algunos medios de prensa, algunos reportes de prensa, esta decisión se toma después de una discusión al interior de la administración de si era legal, si era pertinente o no introducir a Cuba nuevamente en esta lista. Porque recordemos que en el 2015 Barack Obama la saca no solamente para allanar el camino del deshielo, del proceso de normalización, entre comillas, entre ambos países, sino también por la avalancha de críticas que había recibido esta decisión. Ni siquiera los países, vamos a decir, aliados de Estados Unidos, compartían o se hacían eco de algún argumento que justificara la incorporación de Cuba o la instancia de Cuba dentro de esta lista. Ahora, más allá de eso, uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? Y creo que hay dos elementos fundamentales aquí. El primer elemento es entorpecer la política de Joe Biden con respecto a Cuba. Esto ha sido un candidato, ha sido un candidato que desde la campaña ha dicho que va a traer de vuelta el enfoque de la política exterior que implementó Barack Obama en los dos últimos años de su segundo mandato. Es decir, volver a llevar a cabo el proceso de normalización con Cuba. Dicen los expertos que va a ser un proceso gradual, mucho más lento que el protagonizado por Obama, pero que va en esa dirección. Y sin lugar a dudas, cuando Biden recibe esa herencia de una Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo, si bien en un futuro él puede retirar el nombre de Cuba de esa lista, es un obstáculo porque tiene que lidiar entonces con procesos legales, con trámites administrativos, burocráticos, para lidiar con este asunto. Es decir, es una piedra en ese camino. Y hay un segundo elemento que creo que no puede faltar, y es el tema electoral. Esto es un regalo, esto es un recordatorio a esa extrema derecha, de origen cubano, en la Florida, del compromiso y el deber y la deuda que tiene con la administración Donald Trump, con Donald Trump y con los políticos que apoyaron a Donald Trump. Es una extrema derecha que si bien no es mayoría en términos numéricos, lo sabemos, no tiene una posición compartida con la comunidad cubana, con la mayoría de la comunidad cubana en Estados Unidos, pero que si tiene muchos recursos, muchos recursos financieros, mucho dinero, y esto es muy importante para las campañas electorales. Es una forma, vamos a decir, de dar un paso para garantizar la Florida en un contexto muy interesante en, vamos a decir, la vida electoral de ese país. Recordemos que es lo que sucedió en las últimas elecciones presidenciales, hace tan solo unos meses. Bueno, pues, Estados que habitualmente, históricamente, han votado republicanos, han comenzado ahora a girar, a cambiar de color, y se espera que para el 2024, algunos de esos Estados, bueno, pasen al bando demócrata. Recordemos lo que ha pasado con Georgia, por ejemplo, un Estado de esos, habitualmente republicanos, que le dio la victoria a Joe Biden, pero que además los dos senadores del Estado, que ganaron por el Estado un asiento en el Senado del país, son también del partido demócrata. Recordemos lo que pasó con Texas, históricamente republicano, como cuando veíamos el conteo de votos, bueno, pues, hubo un momento en el que Biden iba adelante, y se espera que sea uno de esos Estados que en el 2024 sea demócrata, según algunos analistas. Y en la Florida, en la Florida también fue bastante reñida la situación. Recordemos que hubo incluso denuncias de fraude de casi un millón o más de un millón de votos perdidos, de esos votos que se emitieron por correo, que se supone que son, en su mayoría, demócratas, que se perdieron en la Florida, y así todo, bueno, quedó bastante reñida la situación. Si la Florida, imagínense ustedes qué significaría para el partido republicano, qué pasa en Georgia, qué pasa en Texas, que creo que es el segundo Estado con más votos electorales, que pase la Florida también a manos del partido demócrata, bueno, pues, sería muy difícil para cualquier político republicano poder ganar las elecciones, sobre todo las elecciones presidenciales. Entonces, se trata de eso también. Se trata de marcar un punto, de dejar bien claro el favor, y a quién se le debe el favor. No obstante, la administración de Donald Trump ya va de paso, hay que analizar las huellas que ha dejado, las heridas que ha dejado, pero creo que ahora hay que concentrarse en cómo vamos a lidiar con esas heridas, comenzar a cerrar esas heridas, y sobre todo poner el ojo sobre lo que va a hacer Joe Biden con respecto al tema que va. ¡Gracias!